Primero empezamos con el proyecto de los abrigos. La verdad que era enero, febrero, pleno calor, yo ya estaba pensando en el invierno. Cómo ayudar a los animales, porque recorro mucho los barrios de Tucumán y veo muchos animales en la calle que sufren fríos, todo. Entonces un día, con una simple publicación que hice, la gente se copó y mucha gente nos ayudó. Juan Tano, bueno, te dieron dinero y con eso compraste la tela, ¿no? Y ahí lo tenés en la mano a uno de los abrigos que tu prima es la que los cose, pero vos sos el que compras todas las... Todos los materiales. La tela, el polar, los materiales, también es impermeable para la lluvia, Renzo, es hermoso. Ah, mirá, de neoprene. Mirá que fue pasando los días, el proyecto como que se fue progresando, porque primero teníamos la idea de hacer solamente algodón y la gente ponía así por el tema de la lluvia, todo eso. Entonces ahí le agregamos esta tela impermeable para la lluvia y para que el perro no se enferme. Kevin, ¿cómo es la sensación un poco para contarle a la gente que compra a los perros de raza, que son hermosos también? Pero bueno, hay tantos en la calle, por lo menos aquí en nuestra provincia. ¿Cómo es la sensación de curar a un animal y después ver ese amor de agradecimiento? Que quizás no es el mismo amor de un perrito que, bueno, que por ahí no sufrió y no tiene esa contención. Bueno, primero que nada, él era rescatado de aquí, del parque. Hace cuatro semanas lo rescaté, estaba chocado, la plata destruida. Estaba muy triste. Y ahora, después de cuatro semanas, ya se le nota que es un perro muy feliz, está muy contento. Es una satisfacción impresionante la que siente un rescatador luego de ayudar a un animal. Y le doy un consejo a la gente que hay muchos animales en la calle, por eso le digo que mejor adopten y no compren. Eso. Vos, además, paseás perritos para juntar dinero y pagar tu cuenta en la veterinaria cuando los rescatás y los llevas a que los curen. Sí, por suerte tengo una amiga que me hace cuenta en la veterinaria, entonces cada vez que recorto un animal, directamente lo llevo y después hago una publicación y mucha gente me ayuda. Así que la verdad, estoy muy contento y a seguir ayudando. Kevin. Por supuesto, bueno. Sí. Sí, rezo. Le vamos a preguntar, Luz, ¿cómo es su Facebook para que la gente lo siga y se comunique con él? Mi Facebook es Kevin Joel. Kevin Joel y el Instagram también, Kevin Joel 7. Ahí se puede encontrar conmigo. Le mandan un mensajito y acordamos lo que quiera. Kevin y Luciana, está saliendo el teléfono también aquí en nuestro Zócalo. Ah, buenísimo. Ahí está. Así que ahí está para que se comunique la gente y se sume a esta movida de Kevin. Renzo. Sí. Bautista es la mano derecha de Kevin. Ah, mirá lo Bautista. Él construye las casas con Kevin. ¿Cuántos años tenés, Bautista? Diez años. Diez años. Bueno, y me dijiste que aprendiste a curar a los perritos, que al principio te daba impresión. ¿Cómo fue eso de...? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con Kevin y con los animales? Lo que más me gusta es que Kevin se pasa casi todos los días haciendo perros y siempre vuelve a la casa con Tarisma para hacer caza. Y me acuerdo que la primera vez que curé a Coco fue como mi primera vez que recata un perro con él. Mucho. Sí. A vos te sufrís cuando ves un animal en la calle, lo querés rescatar. ¿Qué te dicen en la casa que llevas a todos los animalitos a curarlo? No sé, yo cuando sea grande voy a tener un patio así como este y voy a recatar todo. Ah, muy bien. Luego lo puedo donar, o sea, regalar. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Renzo, realmente es un ejemplo enorme Kevin para él, ¿no? Porque ya es un niño y ya está pensando en rescatar animales. Una acción hermosa, ¿no? Sí. A medida que fue terminando el proyecto de los abrigos, mucha gente me decía, ¿por qué no hace casita, tarea buena? Pero la verdad que era muy difícil para mí porque no soy bueno con los materiales. Y las primeras dos casas fueron muy difíciles de hacer, pero a medida que fue pasando el tiempo ya es como que se hicieron solas. ¿Y a dónde le diste las primeras dos casas? Las primeras dos casas para una comisaría a la vuelta de mi casa, donde tienen ocho perros, y dos de ellos estaban por ser futuras madres. Entonces, esas dos casas equivalen con María, porque ayudamos a un 12 perrito más o menos. Qué lindo. Qué lindo, Renzo. Perfecto, sí, qué lindo, Luciana. La verdad que es hermoso. Una acción de imitar. Totalmente, totalmente. Y sobre todo esto de adoptar, ¿no? Es importante recalcarlo porque la única diferencia por ahí que puede tener con un perrito de raza es el aspecto, más que eso no. Pero el amor que realmente te dan los perritos que adoptás, que han sufrido, que han pasado por un montón de traumas, la sensación de agradecimiento es única. Así que, bueno, ese es el consejo que podemos darle con este móvil, ¿no? Qué lindo. Bueno, buen consejo y qué lindo este móvil. Ahí está, mira. Ahí está, tú lo quedás. Cerramos con Coco. Ahí está Coco que está sanito hace cuatro semanas. Mira qué lindo que está Coco. Cómo le gusta la cámara. Mira, se queda quietito y todo.